Las mujeres a la 1, a las 2 y a las 3 ¡Vamos! ¡Fue! ¡Con el novio! ¡Fue! 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 ¡Sale la última, la última con saludo! El aplauso para las mujeres, señoras y señores ¡Fue! y y amigos y hacer la vida de hombres donde están los hombres de la noche? vamos a hacer la fila grande los hombres tienen que ver nada más, nada menos que visualizar su positiva y dar de duro al novio porque se ha portado mal donde están los hombres de la noche? ya tenemos ahí mi compadre en la batuta todos los amigos, vean atrás de la fila porque vale con todo al novio ¿dónde están los hombres de la noche? vamos a dar una vueltecita bailando ¿dónde están los machos alfa esta noche? vámonos con eso señores y las mujeres dicen no puede ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte señoras y señores! sus amigos de cariño le decían hoy pasa a ser con abril sus amigas de vecina en las de corazón sus rivales de vecina en las de bajar y vas a ver como te va a ir adem abren el tubo 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 denme el tomate aquí en el zapato abrumbo abrumbo que se acabe la botella señoras y señores ha llegado el momento de apretarlo al cielo que sientas que toque los globos No, si está pesado, porque no. Eso. Una, dos, tres. Y las mujeres dicen, no, puede. Aplausos. Aplausos. Están pesados. Bien que le dejo ver su esposa conmigo. Un aplauso para ellos, señores y señores. Bien, amigas y amigos, a continuación van a aventar el velo, así es que el ramo, van a aventar el ramo por ahí para que lo vayan consiguiendo. Por lo pronto, quiero dedicar una canción a nuestro gran amigo AVI, con mucho cariño. ¿Dónde están los bandilones de la noche? No son bandilones, son hogares. Bueno, pues tenemos el ramo por ahí. Ponemos el ramo. Ya no puede salir, a pasear por ahí. Ya no puede gozar, pues le importa el mandil, mandil, mandil. Bandilones, aquel que lo manda, novia, que la esposa, la suena y su mata. ¿Quién es que el cabrón se quiera encerro? 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 Si tenemos el ramo por ahí, a mí. Si tenemos el ramo, ok, perfecto. Lo che está de vista por ahí. Queremos hacer una pregunta rápidamente, ¿dónde están las personas que se quieren o desean casarse? ¿Quién se quiere casar? ¿Quién ya quiere salir o que sean rifas? Por eso que me necesito es que Perdón que se los diga así de golpe Pero la verdad, soy casado Y estoy pasando En la mejor etapa del matrimonio Hoy me estoy divorciando ya Gracias a Dios Saludos para todos los casados Ahora queremos ver A todas las mujeres solteras Y no tan solteras Que se quieran volver a casar Porque se quieren casar por primera vez Atrás de la novia ¿Sale? Todas las personas que desean casarse O Volverse a casar La persona que Agarra el rango Como siempre lo decimos en las buenas Va a tener un 10% de descontos y descontas Pero le voy a hacer una publicidad Bueno, ¿estamos listos? ¿Todo bien? ¿Mujeres solteras? No, no, no Con ganas Chicas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Estamos listos? Holly Dice A la una A las dos Y a las tres Calentamiento de brazos ¿Sale? Dice A las una A las dos Y a las tres El aplauso fuerte Señoras y señores Por fin salió Con ese Y levanta el rango Eso Ahí está Y bien Amigas y amigos Pasamos a Con mucho cuidado Porque viene Nada más Y nada menos Que nuestro amigo Ali Va a aventar Lo que le estorba Y le cuelga La corbata La corbata ¿Sale? Todos los hombres solteros Atrás del novio Porque va a aventar La corbata En esta ocasión Para ustedes ¿Así es que? ¿Dónde están los hombres solteros Que se quieren casar? ¿Nadie? ¿Nada? 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 ¿Qué chido? ¿Qué chido? Se los llaman Cuando vuelvan a casar ¿Cuscus? ¿Sale? ¿Dónde están los hombres solteros Que se quieren casar? ¿O por qué no? Se valen Las bodas de oro Las bodas de plata Se valen ¿Sale? ¿Estamos listos? Avid Tu público Es muy escaso Tienes que dar con precisión A quien quieres fregar En esta vida ¿Estamos listos? ¿Sale? Una Dos Tres Eso Visualiza Si tú visualizas Sale Una Dos Tres Ole Una Dos Tres Fuerte el aplauso Señoras y señores Grabaron eso Fuerte el aplauso Que levante la corbata Ahí está el ganador Así dice Así dice